¡Suscríbete! Veo a la misma mujer que estaba enamorada de mí Veo a mi jefa Que al principio no quería estar conmigo Que no sentía nada Pero después terminó sintiendo Que quería que yo te lleve hasta el fin del mundo todo el tiempo ¿Te acordás? Me siento extraña, Marcos Pero no tiene nada que ver con usted ¿Ah, no? Tuve... Una imagen Algo que no entiendo bien Como un destello De algo que no puedo ubicar en el tiempo Pero nada más ¿Un recuerdo? Una imagen Una imagen ¿Podría ser una fantasía incluso? Sí O simplemente una trampa de mi mente No lo sé ¿Y en esa fantasía estaba yo? Con confianza Marcos, yo no quiero que sufra Estaba, no estaba Con confianza, decime No sé bien lo que vi Fue una imagen breve Y... La verdad es que eso no cambia nada entre nosotros Yo no quiero crearle falsas esperanzas Y tampoco quiero sentirme en el compromiso De que me pase algo Que no me pasa La realidad Marcos Sí Es que yo no siento nada por usted Perdón Espero que... Espero que... Que algún día Con el tiempo Pueda entenderme Y perdonarme Sí Es un garrón Pero hice lo que tenía que hacer Que era no firmar Sí, para mí sí está bien Sí, Brenda no piensa lo mismo Pero lo que yo hice Lo hice por los dos Por nosotros Entiendo ¿Qué te pasa a vos? Sí, obvio Ey No me da bola Hablo de lo mismo que estar solo No, nada ¿Por? Sí, contame ¿Qué te pasa? Nada No sé si te enteraste Pero a Bruno lo internaron ¿Cómo? Sí, aparte Parece que es una situación muy grave ¿Pero qué tiene? Nada Está mal de los riñones Y necesita un trasplante No te la puedo creer Sí, a mí me pegó mal Sí, qué bajón Encima yo traté bastante mal Sí, no es mal, pibe Es medio canchero Bueno, no es así, Lucas Vos solo lo ves así Bueno, decía Sí, decía Pero no lo conocés Él es divino Tiene un buen corazón Es... ¿Qué me mirás? No, me parece a mí Que te gusta un poquito ¿No? Perdón Perdóname No, es que te das cuenta Encima se puede morir Sí A que estoy mejor, ¿eh? Bruno, dejá que la médica trabaje Bueno, yo digo la verdad Porque ya me siento de 10 Sí, pero estuviste descansando Te pasamos analgésicos Estuviste durmiendo ¿Y? Estoy en hora, doctora, ¿no? Bruno Bueno, es para poner un poquito de diversión Nada más Igual lo todo tiene que ser divertido ¿Vos por qué no estás aquí? ¿Aquí? Sí Bueno, en un reto vamos a tener más noticias Más noticias para el próximo boletín Escuchame Descansa Yo encantado Dígame, doctora ¿Qué chances tengo que me bañe una enfermera? Que esté más o menos buena ¿No, Luciana? Mirá lo que es Es la más linda Otra, ¿eh? Bueno Ahora venimos Bien, dale Cualquier cosa, si no estoy ¿Me mandás un texto? Dale No, era un chiste, ¿eh? De verdad, me quedo acá Me quiero Veo a la misma mujer que estaba enamorada de mí Que al principio no quería estar conmigo Que no sentía nada Pero después terminó sintiendo Que quería que yo te lleve hasta el fin del mundo todo el tiempo Es que yo no siento nada por usted ¿Quién hizo? ¿Y eso? Hoy Es un día de degustación ¿La degustación? Sí, tu ritual ¿Mi ritual? Sí ¿Por cuál querés que empecemos? Empecemos Sí ¿Soy yo que no recuerdo bien? ¿O es otra de las cosas que cambiaron? Porque a vos no te gustaban los chocolates, Lorenzo No me gustaban los chocolates Y vos me decías que yo era como un nene Que decía que no le gustaba la comida Ni siquiera la había probado ¿Cómo no? Es cierto, te decía eso Exactamente Y hoy es el día que yo quiero desafiar los límites Y lo quiero hacer con vos Estás exagerando un poco Estamos hablando De un bombón Es verdad Tenés razón Tendría que haberlo hecho antes Es verdad Tenés razón Bueno, ¿con cuál me aconsejás que empiece? Decime ¿Estás seguro? No Pero quiero De esto estoy seguro Quiero aprender a amar los chocolates Como vos los amás ¿Cuál elijo? Y vamos a empezar por uno simple ¿Te parece? Pero claro Este, mirá Que tiene corazón de dulce de leche Mamá, no entendés nada Lucas el día de mañana me va a odiar No Lucas tomó una decisión Y si me permitís Yo creo que es la correcta ¿No te das cuenta que no entendés nada? Entiendo Pero me parece que vos estás reaccionando de más Ah, claro Ahora la exagerada soy yo Lucas tomó una decisión por vos Por la relación Y por encima de todas las cosas Tendrías que estar orgullosa de él Además estoy de acuerdo con Lucas Ya vendrán otras oportunidades No No, esta es su oportunidad Y se la está perdiendo por una estupidez Lo que es peor todavía es por mi culpa No, Brenda No, no Lucas Está demostrando que es un chico maduro Y que está haciendo las cosas que tiene que hacer Y tengo que admitirlo Me está demostrando que yo me equivoqué con él Claro, bueno Por lo menos esto le sirve a alguien Hija, tranquila Tranquila Todo va a salir bien No, mamá No entendés Se está perdiendo la oportunidad de cumplir su sueño Que hombre en la tierra no se resiente por eso En un futuro cuando se despierte Y me vea en la cara Se va a querer matar Es así Se va a querer matar Brenda ¿Qué le está pasando a Brenda? Emilio, ¿me lo podés explicar? Ah, hay muchas cosas, Elena Pero cada uno tiene una manera de asumir las cosas Vos decís La mudanza Bueno, todo un poco Brenda es una chica muy sensible Y está procesando Todo lo que pasó en el último tiempo, Elena Siento Que me faltan las fuerzas Para poder estar ahí Con mi hija Elena, ¿le pasa algo? Elena Ay, se me parte la cabeza Estoy agotada Despacito Dejá que el chocolate se funda En tu boca ¿Cómo no? Yo, yo voy a No, le he probado uno A probar este Rico, ¿no? Es tu teléfono Y lo que pasa es que estoy terminando No me pase pues No puedo creer que estés comiendo esto Es muy rico, me encanta Está buenísimo Cuando baja, ¿no? Pasa por la garganta Opa, Florencia Es la madre de tu hijo Sí Si querés, espero No, no, no No, para qué No hay nada que ocultar Flora Hola Quería decirte que estuve pensando En lo que hablamos ¿Y? Bueno, y se me ocurrió algo A ver qué te parece Me escucho Mirá, puedo llevarte a Benja A la oficina Yo me quedo ahí afuera Por si necesitas algo Pero estás vos solo con Benja Te estás aprovechando de mí Porque sabés que me muero Por ver a Benja Te estás aprovechando Estoy intentando hacer Lo mejor para todos, Lorenzo Y hago un esfuerzo enorme Por entenderte No quiero abogados, jueces No quiero nada de eso Solo quiero que nos llevemos bien Está bien, está bien Trámelo, trámelo Que yo voy a estar acá No me muevo de acá Dale, chau No me digas que... Sí, sí, sí No lo puedo creer Mi hijo viene para acá Por fin voy a poder ser su padre Me alegro Te felicito, Lorenzo Te agradezco Má, má, má Mamá, no me gritées ¿Qué pasa? No, no, perdón Estoy muy urgida Má, ¿qué estabas hablando Con el Cucify ese? ¿Lorenzo es el Cucify? Sí, ese, sí Sí, estaba hablando con él ¿Hablaste? ¿Y qué te dijo? ¿Cómo te fue? No, no, le dije que Le voy a llevar a Benja A la oficina ¿Ah, eh? ¿Y qué? ¿Sí, te parece bien? Ay, bueno, que a mí me parezca Bueno, no te importa más Bueno, ¿qué, mami? ¿Qué necesitas? No, mamá Necesito pedirte un favor Bueno, a ver si puedo Mirá Che, ¿tenés tiempo para un matecito? No, no tengo mucho tiempo Para un matecito duro, Pepito No, el agua ya está impecable Le cambio la hierba Y arrancate ¿Eh? ¿El cabezón? ¿Sabés algo? No ¿Por? No, lo llamo al celular No, no atiende Está apagado No, no, no tengo la menor Y... ¿A vos qué te anda pasando? Che, ¿para qué lo querés amargo? No, es que hablé con Teresita, ¿viste? ¿Quién? Eh... La ex mujer de Montalbán ¿Y qué te dijo? Según ella, Montalbán mandó a matar A la padre de Gisela No pude escuchar absolutamente nada, señor Pero por lo que pude ver Jiménez fue a ese encuentro A buscar algún tipo de información Qué cosa esta gente, ¿no? Primero Marcos Guerrero Después Victoria Ahora Jiménez Tanto están insistiendo que van a terminar Haciendo que Teresita me traicione Y eso no puede suceder Cómo comprenderás, Barrios No, señor Que aparte del testimonio de Teresita No hay pruebas Yo no le puedo decir eso, Gisela Tremendo No le puedo dar esperanza De que se pueda resolver el caso del padre Porque no hay pruebas No sé No, no, está bien, está bien Lo que vos haces está bien, sí Porque ella tiene mucho dolor Con el tema La verdad, la veo muy mal Yo quiero ayudarla La veo tan mal que Aparte de Montalbán Hombre, se trata del padre Siempre fue un problema Mantener a Teresita bajo control Si no fuera la madre de mi hijo Ya lo hubiese solucionado A mí me preocupa mucho todo eso Este Montalbán es un tipo peligroso Y me da miedo Me da miedo por Por Victoria, por Marcos, por vos Ya tomé Sobre todo por vos Y no me mires así Como si estuviese diciendo estupideces A vos te vas a hacer cosas fuertes Con Gisela Y querés protegerla Y ampararla Y eso está bien Y te entiendo Si se reunieron fuera de la casa Quiere decir que Teresita ya sabe Que Irma La mucana Trabaja para mí Es muy posible, señor No, no Es exactamente así Teresita no es estúpida ¿Entonces? Entonces Quiere decir Que tengo que empezar A controlar a Teresita De otra manera No cometas la imprudencia de confiarte, Julián Anda con la somosa Vos sos un tipo Íntegro Valiente Que te podés mandar en cualquiera Pero en este caso Dejá que se haga cargo La policía de esto La policía Ok Esperá A ver, cántame Cántame Sí, mirá 15 Sí 7 7 4 7 Ay, esto no entiendo Acá, ¿qué dice? Son los números de suerte Dejá que yo entiendo Mirá ¿Cuál es? Al taboz, al taboz Al este, este, este Ahí está Dale Usted sea comunicado Por la casilla de... Pero sí será torrante Este Vamos a dejarlo en esa mesa Esperá Sin malas palabras ¿No se me va a decir nada? No, lo digo por mí Ah, bueno Vicente Soy Isabel Y Ofelia Sí Y estamos acá las dos juntas Sí, pero no es para pedirte nada Ni para armarte bolonqui Ni nada Ni para pedirte plata Estamos acá Por la salud de tu hijo Te lo juro por los chicos Y por Bruno Sí, por Bruno Por Bruno La salud de Bruno Y te queremos decir Que la vida de Bruno La salud de Bruno Depende de vos Ya está Listo ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora solo nos queda rezar Para que este desgraciado aparezca Dale No perdamos las esperanzas Aunque sea por culpa Tiene que aparecer Agarrá Padre 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 Padre